María José, domines a la cena Debajo de esas docejas, debajo de esas docejas El bonito suyo lo siente Ellos te quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera falta de amar Madre mía, mi azaleosa Besar tus labios quisiera, besar tu piel La justicia, madre mía, mi azaleosa Besar tu piel, el niño hermoso Le docejas, ¿no? No, 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 no. No, 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 no.